Seguimos con más análisis de los Digimon de Digimon Realize. En esta ocasión vamos a hablar primero de Bancho Leomon. Espera, ¿alguien ha dicho algo de Leomon? Claro que para hablar de algún Leomon primero tendría que estar vivo. Pero vamos a suponer que sí que lo está. Y bajo esa premisa analicemos a Bancho Leomon. En general, valorando todas las fases y todas las etapas que hay en el juego, Battle Park, Clash Battle y demás, sería un Digimon más enfocado a Clash Battle porque tiene skill de único objetivo. Y tampoco sería la estrella de las Clash Battles ni mucho menos. Así que yo le pondría de nota como un aprobado o un poquito más porque me da pena. Pero tirando que no es muy fuerte. Obviamente puede servir, como digo, para las Clash Battles principalmente. Y lo más destacable de Digimon es que tiene un efecto permanente en su skill pasivo de disminuir el daño que él mismo recibe en un 75% cuando ocurre un bloqueo. Es decir, cuando Digimon bloquea se disminuye el daño que recibe en un 85% que un bloqueo sería al 50%. Así que, ¿qué nos interesa ese Digimon? Incrementarle el bloqueo. Por eso digo que iría muy bien si tenéis que ponerle algún plugin o tenéis que usarlo, obviamente. Sería incrementando el bloqueo. Aparte de eso, los stats que tiene son tirando abajo sin una velocidad baja y la Tech también lo es por ser un Digimon de tipo calmado. Fondo azul tendría que ser un poquito más fuerte como atacante de este tipo, el tipo Tech. Así que no sería muy destacable. Su skill principal puede causar aturdimiento o un único objetivo. Mientras que el secundario disminuye la defensa de dos enemigos en un 20% durante dos turnos. Y el skill pasivo es el efecto que ya he comentado de reducirse el daño cuando ocurre un bloqueo. Además, se incrementa siempre su ratio de bloqueo en un 20%. Obviamente para aportar un poco más de consistencia a este efecto para aprovecharlo mejor. Y a la vez anula el veneno, error y quemadura de los aliados de tipo calmado, fondo azul, igual que él mismo, durante solamente un turno. Pero es interesante porque son todas las condiciones anómalas que tienen que ver con el daño que se recibe cada vez que un Digimon actúa en batalla. De esta manera se perjudicaría cuando un Digimon hace un ataque más o un contraataque o lo que sea. Así que siempre viene bien eliminar lo más que se pueda esas condiciones que nos perjudican tanto durante la batalla. Así que en general, como Digimon, no vale mucho la pena. Pero como digo, tiene su utilidad. Todos la tienen. Y por ejemplo, combinado con aliados de tipo calmado. Por ejemplo, alguno que tengáis disponible hasta el momento. Sería Minervamon, Belzemon... Algunos que pueden tener un rendimiento bastante eficiente, tanto en las Clash Buttons, que sería mejor para ese Digimon, como en el Battle Park. Y por ejemplo, una comparación muy rápida con Saberleomon, que no tenía nada que ver, pero bueno, también es un Leomon. Diría que Saberleomon es un poquito mejor, porque sí que se parece a nivel de que tiene también solamente un enemigo como objetivo en ambas skills en este caso, así que claramente sería un Digimon para Clash Battle, aunque para el Battle Park podría también ser útil, porque disminuye el tiempo de regeneración, de recuperación de los skills de los aliados de tipo valiente, fondo rojo, que son bastante fuertes. Así que también convendría, y sería una ventaja a tener en cuenta, pero ya lo comentaría más adelante cuando sea su momento de salir. En ningún caso requieren elementos, ítems de evolución especiales, así que son un poquito más baratitos. Y el siguiente Digimon a comentar es Cherubimon, de tipo Devoto, porque hay dos, ahora lo comentaremos. Aunque para ver la evolución y todo su rendimiento en el Battle Park y demás, hay un vídeo aparte, y lo podéis ver ahí con detalle. Ahora vamos a centrarnos a ver cómo es este Digimon. Está bastante a la par con Bancholeomon, no es un Digimon destacable en absoluto, quizás sería un poquito mejor Bancholeomon, pero se parece mucho, porque el poquito de más que puede tener Bancholeomon lo compensaría a Cherubimon con el efecto que tiene de curar a los aliados de tipo calmado y valiente, que son dos tipos bastante interesantes para el Battle Park, así que son Digimon fuertes estos elementos. Este efecto lo tiene su skill principal, cura el HP de estos aliados en 1000 cada vez que ellos actúan en batalla. También les incrementa su defensa en el 10% durante dos turnos. Y el skill secundario también afecta a ese tipo de aliados, porque les incrementa el poder y el tech, cada uno lo que corresponda, el poder con el valiente y el tech para los calmados. Y el efecto pasivo también tiene una ventaja para estos tipos de aliados, porque les anula el shock, la parálisis, el aturdimiento, la congelación y el sueño durante un turno. Y además les incrementa el ratio de bloqueo en un 30% permanentemente. Así claramente hay que combinar a este Digimon con otros que sean de esas personalidades, que como digo son bastante fuertes y sería bastante combinable. También sería combinable con Meagargomon, porque este Digimon anula el veneno, quemadura y error de los aliados de tipo calmado. De esta manera tendríamos anulados varios efectos de los que paran el movimiento durante la batalla y también de los que causan daño cada vez que un Digimon actúa. De los aliados de tipo calmado, que son Digimon que vale la pena conservar en batalla, así que los tendríamos bien protegidos. Pero ¿qué pasa? Que Chirubimon es un Digimon principalmente de soporte y hay otros que cumplen su función y quizá con más eficiencia. Por ejemplo, Holidramon o Magnadramon, Fenixmon, Plesiomon, también son sanadores que vale la pena llevar y quizá lo harían mejor. Este Digimon, aparte de este soporte a los aliados que he comentado, tiene ambos skills que atacan a todos los enemigos, así que para el Battle Park no estaría mal, pero aparte de eso no tiene mucha potencia. Así que es un efecto un poco limitado y a veces no vale la pena ocupar un espacio del equipo llevando a este Digimon de soporte cuando otros podrían hacerlo mejor. Pero sí que tiene esa ventaja que realmente ayuda bastante en batalla, sobre todo, por ejemplo, lo podríamos llevar en el Underworld, os podría ayudar a iros curando de manera progresiva y si lo combináis con otros que también sean sanadores, podríais aguantar bastante en batalla. Pero como digo, un equipo no puede ser formado solamente por Digimon de soporte, alguno tendrá que atacar y causar daño al otro equipo para poder terminar ganando la batalla, la cuesta o lo que sea. Además hay otro tipo de Chirugimon que saldrá más adelante en la versión global y que ya está en la japonesa, que es de tipo calmado y quizá sería un poquito mejor que este, aunque tampoco variaría demasiado, pero no sería tan de soporte ni sanador. Su principal ventaja es que el skill pasivo incrementa el HP máximo de todas las salidas de tipo calmado en un 20% permanentemente, pero efectos parecidos los tienen otros Digimon que también saldrán más adelante y que son muchísimo más potentes, como por ejemplo Yesmon, y por lo demás no tendría ningún efecto muy destacable. Los skills serían a dos enemigos, tanto el principal como el secundario y en el secundario disminuye el ratio de crítico de los enemigos y en el primero les incrementa otra vez en los salidos calmados la defensa en un 25% y también podría causar shock en dos enemigos. Pero aparte de eso, no es un Digimon que tampoco sea de los más destacables. Obviamente todos tienen su función y bien combinados pueden ser útiles a cualquier nivel y si les incrementa el skill, muchísimo mejor. Y en Digimon como este tipo, que lo que interesa más es su efecto del skill pasivo, no tendríais ni que incrementar el skill porque no se ve afectado y solamente de tenerlo en el equipo ya tendría su validez, porque en este caso el efecto de incrementar el HP máximo se aplica mientras el Digimon esté vivo. Así que mientras el Digimon aguante un mínimo, ya tiene una utilidad en batalla. Por ejemplo, lo que hacen los Digimon anticríticos, da igual que ese Digimon ataque o no. Obviamente si tiene un poder atacante mejor, porque si queda último siempre puede rivalizar con el equipo adversario y si no tendrá más de perder. Pero si tiene un efecto potente, solamente con que esté en batalla ya nos aporta una gran ayuda. Un spoiler final, otro Digimon que tiene ese efecto de curar a los aliados regularmente, muy parecido al de Demon pero extendido a los aliados, no solamente a uno mismo, sería también Rawelmon de tipo Devoto que saldrá más adelante, también dando tipo Calmado, pero el tipo Devoto tendría ese efecto parecido al de Kerubimon, porque curaría regularmente a los aliados de tipo Valiente y Devoto en menos proporción, pero también tendría un skill secundario que también sanaría el HP de los aliados, así que en conjunto sería un mejor Digimon que pudiera desempeñar un papel parecido. Y es aquí este análisis, espero que os haya sido útil y a partir de aquí que podéis juzgar y evolucionar en vuestro juego. Así que os veo muy pronto en el próximo vídeo.